En este vídeo te traemos una noticia realmente bastante interesante y es que el famosísimo jugador de fútbol Messi acaba de fichar por el exchange de BitGet. Hace muy pocos días subimos un vídeo explicándote cómo puedes llevarte 25 dólares con este exchange de forma totalmente gratis. Te lo dejamos por aquí arriba porque todavía está vigente hasta finales de octubre, así que te animo a que lo aproveches y además hoy justamente han anunciado la asociación con el jugador Lionel Messi, lo podemos encontrar directamente en este banner, aquí lo tenemos con toda la información, también hoy día 21, lo han publicado en el twitter oficial, de hecho tienen hasta la foto de portada de Lionel Messi aquí como es evidente y un poco más abajo tenemos un pequeño vídeo con nuestro colega, aquí lo tenemos, diciéndonos que BitGet es lo mejor del mundo. Esta noticia como es evidente ha hecho que el precio de su token de utilidad, el BitGet token, haya subido de valor superando incluso el máximo histórico, aquí lo tenemos, aunque no por mucho pero lo tenemos realmente en una muy buena posición y es que además de esto el exchange de BitGet no deja de hacer diferentes promociones muy interesantes ahora que se acerca el mundial de fútbol y demás, están incorporando esta nueva opción en la cual tenemos aquí toda la información, empezará dentro de seis días y vamos a estar realizando vídeos para poder participar, si te gustaría verlos ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones ya que de esta forma no te perderás ninguno de estos vídeos para poder aprovechar todas estas oportunidades. Si hacemos un poco de scroll tenemos aquí toda la información, como indicábamos empieza dentro de seis días y cinco horas y aquí nos explica en qué va a consistir, básicamente es una competición mundial bianual de trading de criptomonedas organizada por BitGet y tiene dos tipos de competiciones, la batalla por equipos y la competición individual. Tenemos toda la información aquí abajo para poder participar pero como te indicaba vamos a realizar nuevos vídeos en los próximos días cuando empiece y demás explicando cada uno de los pasos que debemos seguir porque tenemos distintas recompensas que podremos llevarnos totalmente gratis si tenemos un poco de suerte y se da bien hacer trading. De todos modos te animo a que leas toda la información que tenemos por el menú aquí en la parte de equipo nos dice que puedes llevarte 50 dólares si eres de los mil primeros que se registran durante las primeras 48 horas después de que inicie la campaña. De momento como puedes ver el botoncito está en gris así que hay que estar al tanto para cuando empiece a registrarnos y tratar de llevarnos estos 50 dólares extra. También si no tienes cuenta en BitGet si te registras con nuestro enlace es algo que nos va a ayudar muchísimo y te lo vamos a agradecer eternamente. Muchísimas gracias. Tienes aquí también cómo puedes invitar a tus amigos para llevarte diferentes recompensas y también tenemos por aquí la opción de fútbol en la cual tendremos tareas diarias que podremos ganar otros premios, adivinar los resultados de distintos partidos y también habrá un fondo de premios de 2 millones de dólares. Tenemos aquí cómo estarán repartidos estos premios y también las preguntas frecuentes. Te animo a que le des un vistazo y como te decía también tenemos un sorteo diario en el cual podremos ganar distintas opciones muy interesantes, entre ellas hasta mil dólares en tokens. Y como decíamos el mundial está muy cerca y hay otras empresas que ya están orientadas a los fan tokens y demás como es el caso de socios.com. Tenemos en nuestra página web en satoshifactory.com en la pestaña del blog un artículo acerca de Chiliz, de cómo funciona socios.com y Chiliz que están aliados. También tenemos un vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba para que le des un vistazo y de hecho el propio Lionel Messi también es embajador de este proyecto. Ya lo compartimos hace un año aproximadamente y también lo tenemos en este proyecto que la verdad es que es brutal. Próximamente vamos a realizar una review actualizando la información porque con el tema del mundial y demás han traído novedades muy interesantes. De todos modos si quieres crearte una cuenta te dejamos el enlace abajo en la descripción del vídeo. También te va a regalar tokens gratis y demás y es bastante interesante. Por otro lado tenemos otro juego, lo tenemos en nuestra página web en la opción de Play to Earn. Aquí tienes qué es y cómo funciona el juego de Solare NFT. En este juego tenemos al mismísimo Piqué, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Es un inversor de este proyecto. Es un juego de cartas de NFT que también realizamos este review en nuestra web hace más de un año y próximamente también estaremos realizando un vídeo. En cualquier caso también tienes un enlace de afiliación con el cual si entras además de llevarte uno de estos NFT aleatorios a nosotros nos va a llegar uno y es algo que también te vamos a agradecer muchísimo. Poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que si no tienes cuenta en BitGet te animo a que la crees porque puedes llevarte estos 25 dólares totalmente gratis. Lo tienes en el vídeo que te comentábamos, está todo explicado al detalle y además vas a poder empezar a aprovechar otras oportunidades que están a punto de llegar y otras que ya están activas. También si tienes cualquier sugerencia respecto a cualquier página web o cualquier proyecto de criptomonedas que te gustaría que analizáramos, ya que no encuentras información o lo que sea, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente que lo esté demandando o que el proyecto realmente merezca la pena, realizaremos un review en profundidad acerca de ese proyecto. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Recuerda dejarte un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau.